Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Artur Ávila de Banda Machos. Aquí estamos desde Nashville, Tennessee, capital de Tennessee, en el Museo de la Fama del Músico. La verdad, un museo impresionante. Esta ciudad se considera como la ciudad de la música. En Estados Unidos hay varias, pero es una de las más importantes, porque aquí hubo músicos muy importantes, estudios de grabación donde grabó el Beast Friendly, John Cash, Johnny Cash, también fue el rey de la música country en Estados Unidos. Y la verdad es impresionante, los invitamos para que vengan a este bonito lugar cuando tengan la oportunidad. Y hay tantas cosas que ver aquí, la historia de la música dentro de los Estados Unidos a nivel mundial. Por ejemplo, está esta consola análoga. Esto me recuerda mucho cuando grabamos en el estudio de panorama en Guadalajara. en los años 90. Era una consola muy parecida a esta, en Guadalajara. Era análoga y la verdad es muy parecida cuando estaba el ingeniero Pedro McLareno, que le mandamos un saludo. Y la verdad, los invitamos para que vengan a este lugar hermosísimo. ¡Arre! Estуда de la arena de las pandas. ¡Esto es mijantes de saludan a la reina de las pandas. ¡BANTA macho! y bueno, nos encontramos aquí en el downtown de Nashville, Tennessee, pues bueno, encantadísimo, la verdad es una ciudad preciosa, estamos enamorados, la capital de la música, imagínense, la verdad es que está genial, y pues bueno, ahorita nos encontramos aquí en un edificio, es un pequeño bar, vamos a tomar unas bebidas, vamos a tratar de comer aquí también, y bueno, aquí atrás, a los de las espaldas, se encuentra, hay un radio y están en vive, completamente una de las radios más famosas de Estados Unidos, y pues bueno, como siempre, les deseo, ¡Arremachos! Tú no existe nadie, eres la reina de mi corazón, qué más puedo pedir, si en mi mente y en mi cuerpo, tú gobiernas, sigues siendo la reina. Y por siempre, seguirás siendo la reina de mi corazón, mija, ¡Arremachos! Y sigues siendo la reina, que inspiró esta canción, la que cantó con amor, es la reina que enverdece, mi primavera, y sigues siendo tú. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Saludos desde Nashville, Tennessee Para todo el mundo Saludos desde Nashville, Tennessee Para todo el mundo Saludos desde Nashville, Tennessee Para todo el mundo Saludos desde Nashville En la zona costando el dolor, me envuelvo el dolor En la zona costando el dolor, me explico el dolor En la zona costando el dolor, me envuelvo el dolor En la zona costando el dolor, me envuelvo el dolor En la zona costando el dolor, me envuelvo el dolor ¡Oh no! ¡Oh! Yo vuelvo a ser final, como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, como una noche de abril que no voy a olvidar ¡Sol sempre de cazador de ellos! ¡Garnya de 100% me cortan anticuladas! Más que me detenemos eres! Enseñenme Y con él, y yo su creyente, y lo vizca una guada, de los pegas vencer La verdad, y a los juicios, y se trató el que no quiere el mujer En el alma, y a los sacos con hijo, el que susto en el año que me dejó Y me dejó el corazón, y me dejó el corazón y me dejó el corazón Y me dejó el corazón, y me dejó el corazón Los perros me han vestido en leche Hasta el día de hoy No viven en el gran amoso Por eso que les voy a querer Yo, yo, yo Como mañana, no puedo levantar Me distinto el día Con el que me quedé Y con el que me quedó Y con el que me quedó Y con la batalla Son mi llanura que me importa que ni eres un peligro Y no eres un peligro Yo me agarro más En París Todos los amigos no me la graban Por lo que esperamos que ni eres un peligro Son mi llanura que me importa que ni eres un peligro Y no eres un peligro Y no eres un peligro Mi papá Mi caldo mi caldo mi caldo Los bailarines de la noche Son su su Mi papá Mi papá Mi papá Mi appad丁 Mi papada Mi papada Mi papada Mi papada ¡Gracias! 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 ¡Habérselo ya las enamoradas! ¿Qué acontece? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quedas con todo tu amor Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Tengo una botella, quisiera saber, saber la manera que me puedas querer Si no hay que dar, por poder cristal en aquella playa, pero no vivirá. Si no hay que dar, por poder cristal en aquella playa, pero no vivirá. ¡Suscríbete al canal!